la palabra del eterno www.gozoypaz.mx si usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar, hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim vamos a continuar con el tema de Shavuot, aunque ya está en la página bendito es el nombre grande de Yahweh nuestro Elohim aunque ya está en la página de internet desde hace algún tiempo en audio, ahora estará en video, si el Ete nos lo permite prontamente en Youtube y también está en escritos, la fiesta de Shavuot ahora veíamos que el eterno Yahshua Mashiach él es el que nos nos bautiza por así decirlo en su Espíritu Santo, en su Ruajacodes que es lo correcto, en el soplo del Altísimo y fuego y decíamos que, decíamos ayer que el fuego lo utiliza el Elohim para eliminar el pecado y vamos nuevamente para allá Primera de Corintios vamos a hacerlo ligerito hoy Aleluya Primera de Corintios capítulo 3 Primera de Corintios capítulo 3 verso 13 verso 13 al 15 si lo tienen entonces el fuego lo utiliza el Elohim para eliminar el pecado vamos por favor a leer Amado Ajo Men La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciera en la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego Aleluya ahora como reconocer que una persona tiene el Baja Codis entre tantas otras cosas así como trabajamos en lo secular para ganar plata o sea dinero y poder tener el sustento así también se fortalece uno a pesar ahorita del calor y de la hora acá en México para seguir adelante y seguir aprendiendo Torah ¿de acuerdo? cuando una persona no tiene el fuego del Baja Codis fácilmente se duerme se desespera se cansa porque no tiene el fuego del Baja Codis independientemente si tiene una enfermedad o no vamos por favor a Primera de Kefas vamos allá a Primera de Kefas Primera de Pedro 1 versos 6 y 7 Primera de Pedro Primera de Kefas capítulo 1 versos 6 y 7 a veces ya estamos muy cansados y seguimos trabajando en lo secular y decimos voy a trabajar otro rato más en lo secular y cada quien en su trabajo en diversos trabajos que tenemos cada uno de nosotros acá y seguimos trabajando y es porque estamos ganando más dinero entonces eso nos mantiene con un aliciente ¿qué no será estudiar Torah? Aleluya es una manera de reconocer que alguien tiene el fuego del Baja Codis porque si se mantiene despierto y si está en una maquila o tiene su propia maquila de ropa y está cociendo hasta las 2 3 de la mañana o yo atendiendo enfermos hasta muy tarde etc pero no demostramos el mismo gozo para estudiar Torah entonces no tenemos el fuego de Roja Codis esa es una manera de identificar si se tiene Roja Codis 1 Pedro 1 versos 6 y 7 Amén Aleluya ahora ¿por qué estamos hablando aquí de probar de fuego de probar de fuego porque una persona que no ha pasado pruebas no puede ser llena de Roja Codis es decir porque no va a saber valorar lo que el Eterno está haciendo por él entonces una persona que es sometida a una prueba y de inmediatamente repela por así decirlo contra el Eterno y dice no quítame esto pronto ya no aguanto etc etc esa persona difícilmente va algún día a recibir el Roja Codis no está apta todavía para recibir el Roja Codis porque para recibir el Roja Codis hay que pasar muchas pruebas ahorita lo vamos a ver y además entonces la persona está preparada es un vaso de honra para poder ser bendición para los demás los dones no son para presumir o para hacer dinero sino para beneficio del pueblo de Israel ahora anoten esto los que les guste anotar para producir harina fina se debe de moler el trigo entonces vamos a empezar por ahí esto ya está grabado desde hace mucho tiempo pero decía yo para producir harina fina se debe de moler y subraya moler el trigo por lo tanto debemos pasar pruebas y tribulaciones pruebas y tribulaciones y entonces así el eterno nos ve aptos o no aptos para recibir el Roja Codis a ver ustedes me dicen cuando pueda continuar entonces para producir harina fina se debe de moler el trigo y entonces por lo tanto debemos pasar pruebas y tribulaciones si una persona no pasa pruebas y tribulaciones o las el eterno lo pone a prueba porque recuerden que el eterno prueba no tienta tienta Hasatán y a Shokamashia le reprenda entonces si una persona luego lo rezonga o dice no ya no puedo ya quítame esto antes de que el eterno decida otra cosa esa persona no está preparada para recibir el Roja Codis como estaban los 120 en el aposento alto estaban unánimes y estaban clamando queriendo recibir lo que el eterno Yahshua Hamashia les había prometido aleluya se estaban clamando estaban en oraciones estaban en súplicas estaban gimiendo bueno eso es lo que se necesita para recibir el Roja Codis una persona que no ora que no ayuna que no se forza por nada esa persona no va a recibir del Roja Codis entonces queremos ser revestidos del poder de lo alto vamos a Romano 5 por favor Romano 5 aleluya cuando tengan Romanos capítulo 5 verso 3 al 5 a ver en el verso 3 me dicen un homen homenag y no solo esto sino que también nos exaltamos en tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor del ojín ha sido derramado en nuestros corazones por el Roja Codis que nos fue dado aleluya ahora hemos hablado sobre los frutos del Roja Codis no las no las sobras de la carne sino los frutos del Roja Codis es lo que tenemos que tener entre ellos está la paciencia gozo paz mansedumbre benignidad etcétera si no se tienen los frutos del Roja Codis no se pueden desear los dones del Roja Codis entonces vamos por favor a Gálatas vamos por favor para allá no se puede desear primero los dones y no tener paciencia entonces es a lo que voy amados preciosos preciosos en el eterno Yahshua Mashiach lo primero que debemos de tener son los frutos del Roja Codis y con los frutos del Roja Codis entonces el eterno nos bautiza nos da de su Roja Codis pero ya en los dones homen los primeros son los frutos primero son los que después son los dones después son los que eso es Gálatas 5 y en el verso 22 vamos a leer el 22 y el 23 homen mas el fruto del Roja Codis es amor gozo shalom paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay Torah no hay ley no hay ley del pecado esa es la traducción más correcta no hay ley del pecado entonces contra tales cosas no hay ley del pecado si queda claro homen entonces mas el fruto del Roja Codis es amor a ver tenemos amor unos con los otros o hacemos la shonjara o difamamos al hermano y le causamos un problema gozo que se nos note el gozo tenemos paz paz tenemos shalom tenemos paciencia para todo lo que el eterno disponga en nosotros somos benignos o como somos malignos somos benignos nos deseamos bien tenemos bondad queremos ayudar al prójimo tenemos fe que es creer confiar y obedecer mansedumbre nos dejamos ministrar hace ratito pasó un aj y yo le decía voy a revisar tu tu tema si roe a eso el llegó a eso y también le empecé a mostrar las faltas de ortografía no menciono quien entonces le digo mira esta es palabra aguda esta se acentúa es palabra esdrújula sobre esdrújula se acentúa etcétera bueno él realmente no entra que yo le enseñe ortografía o etcétera pero si podemos enseñar más que bueno y si podemos saber más que bueno entonces él tuvo que tener y demostró mansedumbre se dejó enseñar porque cualquiera diría bueno pues si voy a presentar un tema yo vine a presentarle el tema roe no le vine a que me corrija usted mis faltas de ortografía pero es importante que un hijo de Israel que va a ministrar sepa más todavía aleluya mansedumbre templanza que no te desesperes por cualquier cosa y quieras la venganza etcétera no 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 contra tales cosas no hay ley del pecado aquí no se traduce como Torah sino como ley del pecado de acuerdo amén ahora tenemos esto analicen tenemos esto entonces si podemos pedirle al bajacodes bautízame lléname con los dones lléname con los dones que tú quieras abacados entonces el problema de la mayoría de los mesiánicos a nivel mundial es que no tienen amor por los demás no no demuestran su gozo están amargados resentidos etcétera no tienen shalom menos tienen paciencia no son benignos se la pasan chismorreando dije que se dicen mesiánicos chismorreando del dejunto no tienen bondad no quieren ayudar al pobre a la viuda al huérfano al menestroso no tienen fe ni creen ni confían ni obedecen no tienen mansedumbre quieren ser los primeros en ser atendidos no tienen templanza se desesperan fácilmente de todo y como van a ser llenos de roja codis para que quieren sabiduría conocimiento fe sanidades milagros eso viene después primero el eterno nos pone a fuego aleluya ahora que quede claro amados que quede claro a ver para los que no me están viendo bien háganse así y aclara la vista aleluya que quede claro en ningún momento dado he dicho que no van a ser bautizados los verdaderos kadoshim con el roja codis yo estoy diciendo que el eterno nos lleva por pasos aleluya imagínate los 120 que de repente les hubiera dicho nuestro adon yashua así les dijo pero que hubieran hecho esto yashua hamashia les dijo esperen hasta que venga el poder de lo alto y que ellos dijeran bueno si cada quien a su casa etcétera bueno si estaban en sus casas pero se reunían frecuentemente en el aposento alto y que dijeran vamos a chismorrear las mujeres vamos a lavar y vamos a estar chismorreando la de enfrente me doy a entender o los varones bueno vamos a hacer negocios si pero negocios chuecos tracaleros etcétera y después nos vemos allá y ya recibiremos el poder no no es así es para los santos aleluya entonces analicemos como está cada uno de nosotros aquí y aquí yo como estoy como estás tú allá a través de internet amado aj amada hot como estamos entonces por eso decía yo la ofrenda la ofrenda es pasada por fuego si ahora es el huajacodis y por eso leímos hace ayer perdón lucas 316 ahora si nosotros entonces pasamos bien las pruebas y pasamos tenemos los frutos del huajacodis vamos a tener bautismo del huajacodis porque él es bueno aleluya ahora Yahshua jamashia este es el cumplimiento profético pónganle cumplimiento profético o cumplimiento mesiánico y esto ya lo ministré cuando les platiqué o ministré más bien perdón sobre Yohanan Juan el Brijadashá que ya está en la página de internet Yahshua jamashia fue el trigo plantado en tierra entonces recuerden que vamos a ofrecer cebada o trigo para Shavuot trigo Yahshua fue el trigo plantado en tierra vamos a Juan 12 Juan 12 verso 24 Yohanan 12 verso 24 cuando lo tengan me dicen un homen aleluya homen ah de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto a ver todos a una sola vez homen bueno entonces tú moriste a tus pecados y yo también morimos a nuestro orgullo a la soberbia se murió a la codicia a la avaricia etcétera 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 que Yahshua nos dio todos los parámetros a seguir ahora anoten esto el trigo es molido y se convierte en harina fina pero tenemos que ser molidos no como en el caso de nuestro don Yahshua que fue para salvación pero el eterno nos pone a prueba a todos a todos nos va a poner a prueba a todos nos pone a prueba el trigo entonces es molido y se convierte en harina fina vamos a Isaías 28 28 y Sayahu 28 28 cuando lo tengan me dicen un homen porque de nada sirve que pases pruebas si todo el tiempo te estás quejando de nada sirve que pases tribulaciones si todo el tiempo te estás quejando provee ore por mi estoy pasando muchas tribulaciones si voy a orar por ti pero si tú mismo no aguantas eso el eterno te está poniendo a prueba aprovechalo aleluya si nos quejamos ya se pierde el sentido de todo aguántate hombres y mujeres aguantemos y tú dirás que autoridad tiene usted para decir esta los hermanos que me han visto en varias enfermedades graves graves te pueden contar entonces por eso tengo la autoridad por el eterno bendito es un hombre de estar aquí ministrándote así con autoridad es decir con ya con experiencia pues amén aleluya isaías 28 28 el grano el grano se trilla pero no lo trillará para siempre ni lo comprime con la rueda de su carreta ni lo quebranta con los dientes de su trillo a ver entonces el grano se trilla el grano se trilla entonces el grano se trilla dice el grano se trilla pero no lo trilla para siempre entonces el grano nos va a poner a prueba pero no te va a poner a prueba para siempre porque no aguantaríamos entonces él no nos pone una prueba que no podamos soportar en primer lugar lo dice Yahshua Mashiach y segundo él no nos va a probar todo el tiempo así vamos en enfermedades todo el tiempo no el eterno permite que alguien se enferme y si soporta bien la prueba sale aprobado con 10 entonces el eterno lo lleva a otro nivel espiritual aleluya si la persona todo el tiempo se estuvo quejando 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 se va a quedar en el mismo nivel espiritual o tal vez hasta retroceda entonces lo importante es pasar las pruebas aleluya vamos a Isaías en pocas palabras no te va a poner todo el tiempo una prueba todo el tiempo todo el tiempo no Isaías 52 vamos a Isaías 52 vamos para allá amados y en el verso 14 Isaías 52 verso 14 amén como se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres está hablando de Yahshua como lo desfiguraron y él no abrió su boca para quejarse como oveja ante el trasquilador amén aleluya así está la escritura entonces leemos de Isaías Isaías 53 3 verso 1 al 6 entonces él fue molido por nuestros pecados fíjate el contexto él fue molido por nuestros pecados a ver 53 1 al 6 omen quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Yahweh subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que lo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de lojín y abatido más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra shalom fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados molido por nuestros pecados molido por nuestros pecados entonces por nuestros pecados fue molido a golpes y a ofensas siendo el rey y nosotros a veces no queremos pasar una vergüenza o que nos difamen no queremos no 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 es así no es así estamos todavía tan lejos de la realidad de lo que es un verdadero mesiánico yo sé que hay kadoshin lo vuelvo a repetir y kadoshoda acá y allá también pero estamos tan lejos tenemos un super ego un super orgullo la gente se siente plus ultra no quiere ser exhortada ni ministrada ni nada estamos tan lejos pero yo sé que esos kadoshin hermosos y las hermanas que han perseverado las pruebas van a recibir del bajacodis aleluya hace mucho tiempo aquí había con nosotros un señor que bueno supuestamente entró a la circuncisión se hizo tevilá etcétera y después él entró aquí muy orgulloso y decía yo quiero recibir yo quiero recibir y le digo pero que quiere recibir yo quiero recibir fuerza unción bendición y había unos hermanos ahí de testigo bueno entonces yo ya sabía lo que iba a suceder te voy a imponer las manos voy a orar por ti le dije voy a orar por ti no dice impóngame las manos cuando le impongo las manos se empezó a retorcer como tlaconete ¿saben lo que es un tlaconete? a ver que es porque yo no sé se empezó a retorcer se empezó a retorcer y muchos está recibiendo no son los demonios que tiene de orgullo y entonces está sintiendo la unción y viene el choque del bien y el mal no 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 se confundan amados no se confundan entonces no es muchas veces que esté que esté recibiendo una persona del Bajacodis lo que pasa a veces es que los demonios nos repelan nos soportan la bendición y la unción ahora en el libro de Ruth en el libro de Ruth vamos para allá al libro de Ruth por favor está hablando precisamente de la fiesta de Shavuot aleluya entonces la pregunta no contesten siempre es obligada y la ha hecho cada año desde hace ocho años ¿quién quiere recibir en esta fiesta de Shavuot los dones del Bajacodis omen 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 pero estamos preparados estamos preparados tenemos los frutos del Bajacodis para empezar yo deseo que muchos sean bautizados el eterno sabe que le estoy pidiendo eso día y noche y el eterno sabe que no estoy mintiendo capítulo de Ruth capítulo 1 verso 22 si omena Ruth 1 verso 22 omen así volvió Noemí Ruth la moabita su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo ese es Baitlehem al comienzo de la siega de la cebada a ver por favor el 1 el 22 omen a ver ahora el 223 el 223 ¿tienen Ruth 223? omen pues junto con la criada de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra ¿qué dijiste? ¿verdad? se equivocó el Roe primero es a ver es que analicemos claro si si o no si a ver estamos leyendo primero Ruth 1 22 ok así volvió Noemí Ruth la moabita su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Baitlehem Belén al comienzo de la siega de la cebada entonces tú dirías no pues aquí es ¿qué? Hamadza y entonces a ver el 223 ¿lo tienen amados? a ver lo voy a leer estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo Shavuot y vivía con su suegra ¿queda claro? ahora la tierra de Israel es la tierra de trigo y cebada anótenlo les va a servir amados la tierra de Israel es la tierra de trigo y cebada amén si nos llegamos a equivocar yo no digo que no pero en este caso ya lo hemos estudiado por 8 años ya sería el colmo ¿verdad? que nos equivocáramos en algo que tenemos que ya vamos a Deuteronomio 8 Deuteronomio 8 versos 7 y 8 Israel es la tierra de trigo y cebada ¿quién tiene Deuteronomio 8 versos 7 y 8 a ver amén porque Yahweh Tolojín te introduce en la tierra en la buena tierra tierra de arroyos de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y cebada de vidas de higueras y granados tierra de olivos de aceite y de miel a ver todos el 8 amén la lluvia temprana anótenlo la lluvia temprana es en otoño y la tardía es en primavera la lluvia temprana es en otoño y tú dirías no debe ser al revés no la lluvia temprana es en otoño y la tardía en primavera ahora vamos por favor a deuteronomio 11 allá adelantito deuteronomio 11 y en el del verso 10 al verso 15 vamos lo tienen amados deuteronomio 11 verso 10 al 15 amén la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo tierra de la cual Yahweh tu Elohim cuida siempre están sobre ella los ojos de Yahweh tu Elohim desde el principio del año hasta el fin si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy amando a Yahweh vuestro Elohim y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo la temprana y la tardía y recogerás tu grano tu vino y tu aceite daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás aleluya ahora fíjense el 12 tierra de la cual Yahweh tu Elohim cuida el eterno el eterno cuida de Israel siempre están sobre ella los ojos de Yahweh tu Elohim no es como en Egipto bendito es él él no ha apartado su sheguina de Israel independientemente de lo que están haciendo algunos allá ahora la lluvia tardía anótenlo la lluvia tardía ya ha comenzado por eso el verdadero creyente está volviendo a sus raíces amén entonces usted está recibiendo lluvia del Baja Codes y muchos están recibiendo porque lo han demostrado tener frutos están recibiendo los dones del Baja Codes no nos confundamos con actos de magia porque eso no lo quiere el eterno pero hay milagros que parecieran magia pero no lo son ahora Shavuot cae anótenlo en el tercer mes eso ya lo hemos estudiado bastante Shavuot cae en el tercer mes estamos de acuerdo y deben pasar cuatro meses más anótenlo deben de pasar cuatro meses más para Yonterúa anótenlo tal cual amados porque me van a ayudar a ministrar por favor entonces Shavuot cae en el tercer mes y deben pasar cuantos meses más para Yonterúa entre paréntesis ponga resurrección de los muertos resurrección de los muertos esa resurrección de los muertos es post-tribulación y antes de la ira como ya lo hemos estudiado post-tribulación y antes de la ira pero como yo le decía hace rato a un a una hermana que pasó para que se le interpretaran unos sueños yo no tengo ningún inconveniente que si el eterno me quiere remover antes aleluya o tú tienes inconveniente de que te fueras antes o te quieres esperar toda la tribulación no estoy diciendo que va a haber un arrebatamiento antes de la tribulación estoy diciendo que no tenemos ningún inconveniente si el eterno quisiera hacer otra cosa si se entiende pero va a ser entonces hasta el toque de Shofar entonces vamos a Yohanan 4 verso 34 Juan Yohanan 4 verso 34 con gozo vamos para allá 34 y 35 y para que tú entiendas bien Amado a que nos ves a través de internet estos temas ya están de Yohanan en la página www.soypaz.mx ya está todo el bríjara ya digamos en cuanto a Yohanan tienen Juan 4 34 y 35 a ver a Jomen ya yo les dijo mi comida es que haga la voluntad el que me envió y que acabe su obra no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la ciega y aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega que es lo que vio Yashua Hamashiach eso está explicado salieron varios hombres de esa población eso se los voy a dejar de tarea ya está explicado y los vio con sus vestimentas blancas y entonces por eso él les dijo así alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega eso es lo que vio Yashua Hamashiach recuerden que había hablado con la samaritana y por la samaritana muchos creyeron si recuerdan eso entonces dice fíjense muy bien aún faltan 4 meses aún faltan 4 meses entonces lógico cuando es que dijo Yashua Hamashiach si está diciendo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega está hablando de Yonterúa entonces por lógica en qué momento o en qué tiempo está hablando esto nuestro Adon Yashua Hamashiach Shavuot Amén ¿se entendió? ahora la fiesta debe de ser con gozo repite conmigo la fiesta debe de ser con gozo ¿por qué con gozo? porque es un fruto del Guajacodes aquel que no tiene el Guajacodes no se va mira hasta en la manera de aplaudir se nota si una persona tiene el Guajacodes o no se aplauden así como no queriendo no tienen el fuego ahora hemos visto excepciones donde hay gente hipócrita que aplaude muy fuerte y brinca y etcétera y grita pero no tiene los no tiene ni siquiera los frutos menos los dones del Guajacodes pero nosotros auténticamente mostramos nuestro gozo vamos a Deuteronomio por favor Deuteronomio 16 Te impacientas etcétera escucha los audios del enojo la ira la histeria todos esos audios que están en la página y entonces ya te vas calificando para ver si eres digno o no de recibir nadie es digno pues pero si estamos preparados o no para recibir los dones del Guajacodes y esto siempre ha sido así cada año ministro igual o sea me refiero en cuanto a la idea tienen Deuteronomio 16 si verso 9 al 11 homenaje siete semanas contarás desde que comenzara a meterse la hoja en las mieses comenzarás a contar las siete semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Elohim de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Yahweh tu Elohim te hubiere bendecido y te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim tú tu hijo tu hija tu siervo tu sierva el levita que habitar en tus ciudades y el extranjero el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti en el lugar que Yahweh tu Elohim hubiera escogido para poner allí su nombre aleluya y te alegrarás el once delante de Yahweh tu Elohim estarás con mucho gozo entonces vamos a venir con mucho gozo a la fiesta y entonces el aviso es este el aviso es este es como un aviso es un aviso más bien no es como un aviso es un aviso hazte Shubah ve como está tu carácter como está tu temperamento te desesperas por cualquier cosa gritas azotas las puertas en la casa etcétera todo eso como que ves en la televisión nada más los noticieros y ciertas cosas nada más de los noticieros o sea está ahí nada más o te pasas viendo ahí otras cosas vamos el Raja Codis se va a depositar solamente en los obedientes amén ahora vamos a segunda de Corintios amados vamos a segunda de Corintios por favor segunda de Corintios vamos para allá rápido segunda de Corintios en el capítulo 9 de segunda de Corintios aleluya segunda de Corintios 9 verso 6 al 9 segunda de Corintios 9 verso 6 al 9 homenaje pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque el ojín ama al dador alegre y poderoso es el ojín para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas de todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre ahora este versículo es muy sonado entre las comunidades cristianas para manipular a la gente que dé más dinero no pero esto digo dice el 6 que el que siempre escasamente también segará escasamente es decir que hay que invertirle al reino de los cielos en pocas palabras al maljujas la idea es esta a ver cuántas tarjetas repartes cuántos discos repartes has ministrado a la gente entonces vas a tener suficiente cosecha vamos el trabajo en si el eterno lo permite el es el que agrega los que han de ser salvos pero nosotros tenemos que invertir en el reino en el maljujas tenemos que invertir tiempo tiempo el hecho de decir oye no puedes ministrar esta alma no, no tengo tiempo no, no tengo tiempo no, no tengo tiempo no, si hay tiempo si hay tiempo como no si hay tiempo para muchas cosas hay tiempo aleluya la cuestión es la disposición que se tenga ¿hay tiempo para ensayar Jalel? si, claro que si hay tiempo si hay tiempo hay tiempo para que prepares tu clase maestro o maestra de nuestros niños si hay tiempo hay tiempo para que yo me ponga a estudiar y poderte venir a dar otros temas de la bendita Torah si, si hay tiempo hay tiempo aleluya a veces son las 2, 3 de la mañana y está uno escribiendo etcétera o ensayando alguna cosa pero hay tiempo amén vamos a Hechos 20 vamos a Hechos 20 de que hay tiempo hay tiempo otra cosa es no querer hacer las cosas pero bendito es el Eterno que que aquí tenemos un buen equipo y la gloria es para el Eterno de maestros de maestras de Jalel de gente que se esfuerza y más nos vale a todos empezando por mí seguirnos esforzando y dar lo mejor al Eterno no las obras Hechos 20 verso 16 Shaul Pablo guardaba Shavuot no Pentecostés esa fiesta no existe de Pentecostés existe Shavuot la fiesta de las semanas entonces Shaul enseñaba Torah Shaul Shaul enseñaba Torah Hechos 20 verso 16 Omén porque Shaul se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia pues se apresuraba para estar en el día de Shavuot si le fuese posible en Yerushalay Aleluya Aleluya o sea rápido entonces tú que sales a vender a la sierra hacia lugares muy lejanos tú dices o allá los hermanos que salen desde muy temprano etcétera en Nueva York ahí en los metros y van a trabajar van a regresar rápido para querer guardar la fiesta de Shavuot ¿es así? Omén vamos a 1 Corintios 16 1 Corintios 16 la fiesta de las semanas 1 Corintios 16 verso 8 pero en esto estaré en Efeso hasta Shavuot ajá pero estaré en Efeso hasta Shavuot pero estaré en Efeso hasta Shavuot a ver todos Omén eso es eso es ahora en la página gozoelpaz.mx están los dones de Ruajacodes los dones de Ruajacodes váyanlos revisando ahí explico hago como una antesala digamos y después empiezo a explicar los dones sabiduría no es ciencia sino conocimiento sueños visiones revelaciones sabiduría conocimiento fe lo que es la fe el don de fe sanidades milagros profecía discernimiento de espíritus lenguas interpretación de lenguas pero aparte hay otros dones entonces si sería bueno revisar esos audios ahora Yahshua HaMashiach el dio la Torah se ha transgredido la Torah a través de los años el pagó sin deber nada el pagó por las transgresiones a la Torah no clavó la Torah como dicen los cristianos no 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 el pagó las transgresiones a la Torah entonces seguiremos transgrediendo la Torah no claro que no no vamos a seguir transgrediendo la Torah al menos los que tenemos el Ruach no transgredimos la Torah podemos tener muchas fallas torpezas defectos y demás pero no buscamos el pecado voluntario esa es una cosa importante o sea el pecado que es intencional el pecado siempre va a ser intencional perdón pero lo que ya está predicho en la mente para ejecutarlo con las manos eso no lo buscamos podremos cometer muchas torpezas pero no buscamos el pecado porque nos desagrada el pecado huele mal el pecado ahora decía yo que cuando Moshe vamos a Éxodo 19 amados él sube primeramente a Yahweh y después baja y le avisa a Israel si ustedes hacen esto y esto van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y entonces ahí quiero que anoten en su Tanaj ahí en su Tanaj en 19 verso 5 en el 4 dice vosotros viste lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de ángeles eso he traído hasta a mí eso he traído a mí ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra ahora que es lo que ellos respondieron lo vamos a ver después a ver pongan la letra N así N A Na y luego pongan un espacio la letra A S E J Acer Na Acer luego pongan un espacio la letra B chica unos ya le llaman V y anoten un espacio pongan un espacio y pongan la letra N I J M A J Nijmaj Na Acer B Nijmaj que quiere decir estamos de acuerdo en hacer todo lo que nos diga eso ya tras tras literado digamos o traducido vamos a hacer todo lo que nos diga estamos de acuerdo antes de que hayamos oído antes de siquiera haber oído estamos de acuerdo en que vamos a hacer todo lo que el eterno nos diga después decía yo Moshe sube baja con las tablas y ve la aberración de la abominación en cuanto la idolatría y demás ahora quiero que por favor cierren tantito su su tanac sus apuntes ese día en especial en Shavuot para los encargados del ministerio de la menorá no solamente aquí sino allá en cada una de las congregaciones que dependen de Yahweh nuestro Elohim y de esta Kegilá se tiene que prender la menorá siempre el hermano que va a prender la menorá o cuando yo hago la oración delante de la menorá es una oración especial pero en Shavuot tiene que hacerse de una manera súper especial porque representa la manifestación de Ruachacodes el nombre decodificado de Yahshua Hamashiach etc entonces es algo muy especial hay un audio que le titulé hace tiempo fuego de la menorá o fuego de contienda fuego de la menorá o fuego de contienda entonces de nada sirve prender la menorá y estar levantando las manos y después estarse difamando unos a otros de nada sirve eso porque la menorá es para que se entienda sagrada entonces el número 7 es el número de la perfección y ya ministramos sobre la menorá en ese audio pero también en temas anteriores sobre lo que es Shemot y lo que yo quiero dar a entender aquí o lo que el Eterno nos quiere dar a entender aquí así como en Apocalipsis escribió a las 7 que y lot entonces son 7 las manifestaciones del Baja Codes no de los dones 7 manifestaciones del Baja Codes están en el libro de Isayahu por eso vale la pena que revisen ese audio y entonces de una manera especial ese día en Shavuot se prende la menorá se enciende la menorá si se hace una oración normal como un Shabbat pero que sea bien pero aún debe ser más en Shavuot entonces todos bien atentos de ese bello grupo de este bello grupo de este bello grupo y todos amados allá cuando vengas a la fiesta de Shavuot y ya está encendida la menorá tú dirige tu mirada hacia la menorá porque la pantalla va a estar así y no va a estar abajo entonces vas a poder ver la menorá y entonces imagínate más bien antes de que imaginarte pídele al eterno por mes su bendito que te ministre que te ministre que te hable cuántas cosas hay no escondidas porque no somos esotéricos ni cabalistas cuántas cosas hay claves en la menorá la letra Shin ya lo expliqué la letra Shin las siete manifestaciones de Rubá Hakodes el nombre decodificado de Yahshua HaMashiach entonces en la fiesta de Shavuot debemos de ver la menorá de una manera más si queremos así por qué no decirlo más especial que en el resto de los Shabbatot si queda claro aleluya ahora el tema que está grabado en la página de internet yo explico ahí que el rey Slomo el rey Salomón hizo varias cosas en Shavuot entonces van a repasar ese audio quiero que repasen ese audio que está en la página de internet y los apuntes pero sobre todo el audio porque ahí explico varias cosas que nos llevaría ahorita unas dos o tres horas y entonces nos llevaríamos más tiempo del adecuado lo que sí quiero recordarles es que ese día traemos miel en tarritos así con una liguita allá lo van a hacer también van a poner sus mesas con un buen mantel se lleva la fruta para intercambiarla y por qué no dulces pero dulces que sean muy seguros para nuestros niños y recordamos entonces lo que dice el Salmo 19 que la Torah es más dulce porque fue dada la Torah a eso venimos a la fiesta de Shavuot recordamos que la Torah fue dada en el Sinaí Amén y la Torah es más dulce que la miel que la que destila del panal está así en la escritura entonces es una manera de enseñarle a nuestros niños y por qué no a nuestros adultos nuevecitos a los hermanos adultos nuevos que la Torah es dulce cuando uno está en su primer amor y no ha dejado uno de amar a Yahweh con todo el corazón el alma la fuerza la mente nuestro ser entonces uno sigue disfrutando cada Shabbat plenamente la encendida de la menorá el hacer oración el guardar los ayunos pero no se olvida uno del primer amor entonces la idea es esta yo mencionaba y gracias al Eterno todavía hay hermanos acá que desde que se empezó a administrar la Torah hace ocho años permanecen con nosotros y cada día son más santos para que se entienda y entonces cuando yo empecé a administrar la Torah y que hubo un alborotadero muchos se fueron no les gustó porque no no les gusta obedecer la Torah de nuestro Elohim pero cuando yo le dije a varios hermanos van a hacerte vila en el hombre grande Yahshua Mashiach si, si Roe van a entrar al pacto de las circunciciones y es el pacto y les explicaba yo hice un grupo acá en una tarde y les expliqué lo que era la circuncisión y en que consistía por qué etcétera las citas que ya tienes tú en el al menos algunas de las citas del audio de Prit Mila que está en la página de internet gozoipaz.mx les expliqué y ellos entraron al pacto y después cuando empezamos a danzar aquí en Shavuot perdón en las fiestas en Shabbat y le dije a uno de ellos que ahora es anciano le dije toma esta bandera tú vas a ondear esta bandera y entonces ellos subían por acá por las escaleras y bajaban hay hasta videos de eso se ven más jóvenes y yo menos viejo pero hay videos de esos como el taconazo pues pero danzaban aleluya bueno esos hermanos me decían una vez en privado en la oficina me decían Roe esto es la Torah si eso yo quiero más Torah porque es una delicia pero la mayoría de la gente si tú recuerdas no quiso la Torah porque para ellos es carga que lástima y es una verdadera tragedia porque eso los lleva a condenación y muerte eterna a no haber aceptado la bendita Torah de nuestro Elohim aún así ese tipo de esos hermanos perdón ellos siguen enamorados de Yahshua Hamashiach de la bendita Torah y ellos ahora escudriñan las escrituras como nos marca nuestro nos manda nuestro Adón Yahshua Hamashiach y que la concordancia tal y que la concordancia tal y que el hebreo y que la letra Reishi y que la letra Aleph etcétera y están todavía en su primer amor después de ocho años ahora como andamos cada uno vamos a analizarnos como andamos porque yo cuando vengo etcétera y algunos hermanos se acercan y dicen oye Arroyo yo investigué esto investigué el otro la letra así o la palabra tal también significa tal cosa etcétera 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 y entonces siguen en su primer amor no han muerto no se volvieron a su o sea más bien se murió la concupiscencia la tienen bien apagada debajo de los pies entonces ese tipo de hermanos son inspiración para otros que guardemos mejor la Torah aún mejor la Torah no que unos cuantos meses y ya cansados no no seguir en el primer amor por eso Yahshua Hamashia nos recomienda no dejes tu primer amor sigue como tu primer amor que nadie robe tu corona esfuérzate solamente el que persevere será salvo porque la mayoría de la gente se cansa como si fuera una carga pero no es una carga no es una carga la Torah otra cosa son los mandamientos rabínicos y nosotros bendecimos a Judá la casa de Judá pero los mandamientos rabínicos cansan por eso Judá no quiere Torah pero es que no quiere no es tanto que no quiera Torah sino que van a ir con un rabino y sabe que le va a poner mil cargas que ni ellos mismos pudieron llevar lo dice Yahshua Hamashia aleluya ellos se sientan en la silla de Moshe hagan caso a lo que ellos digan pero no los imiten eso dijo porque ha tan pesadas cargas que aún ni a una de ellos no pueden llevar esos mandamientos rabínicos y no tienen nada que ver con la Torah la Torah es sencilla es sencilla llevarla ahora este grupo de hermanos y de hermanas porque también hay hermanas que están desde el principio con nosotros siguen enamorados así tú lo estás no contestes como aplaudes como exaltas los hermanos que se levantan muy temprano en viernes para que se entienda para hacer el pan de Shabbat para todos incluyendo los rebeldes tremendo ¿no? hacer el pan de Shabbat y no lo digo para que se desanimen los hermanos que hacen el pan de Shabbat al contrario para que lo sigan haciendo aún mejor y se levantan de madrugada a las 2, 3 de la mañana ya están haciendo el pan para que vinieran cuantos rebeldes ha habido y todavía hay y pasen por su pan y por su vino y rápido tantito ahí va el pan para adentro y el jugo de uva o el vino y no se fijan que hubo hermanos que se desmadrugaron para la redundancia muy temprano trabajando para ese ratito para un rebelde o una rebelde que no sabe valorar tremendo ¿verdad? ¿cómo ves? ¿tremendo? sí, es tremendo eso entonces analicemos cada uno cómo está en su vida si tiene los frutos de los ajacodes para poder pedirle los dones de los ajacodes y si seguimos en el primer amor estamos cansados sí, se cansa uno se fatiga uno ¿por qué no decirlo? el eterno permite que dormamos un poco se nos renuevan él nos renueva las fuerzas nos da buen alimento y seguimos adelante ahora cierren su tanana entonces y déjenme dar esta reflexión para los hermanos que están por primera vez conectados a través de internet guarden su tanana guarden pónganse cómodos porque esto ya está grabado o no recuerdo si está grabado pero quiero que quede filmado para nuestros amados ajín y sobre todo tú amado que eres nuevecito en la Torah yo le titulé el regalo más hermoso el regalo más hermoso no anoten por favor va a quedar filmado el regalo más hermoso llega tu papá imagínate bueno si está muerto ya no no imagines no conviene eso llega tu papá y te dice te voy a dar un regalo es tu papá y te dice te voy a dar un regalo ese regalo tiene un gran valor es un regalo muy hermoso ese regalo es para toda la vida para toda la vida y tu papá te dice si lees las instrucciones y es la Torah te lo vamos a suponer que te regalara un estéreo o un iPhone o un etc bueno pero si te dice si lees las instrucciones con cuidado y haces lo que dicen las instrucciones te irá bien en la vida te irá bien en la vida si guardas Torah si lees las instrucciones aquí están cada aparato eléctrico o al menos que compramos fuera de Shabbat lógico trae instrucciones y tenemos que tener tenemos que tener cuidado en leer las instrucciones para saber como conectar ciertos cables y que suene bien ese aparato que funcione bien aquí están las instrucciones para vida eterna eso es lo que el Eterno nos regaló en Shabbat te parece poco no es mucho es todo entonces tu papá te dice y en este caso es la vaca 2 te irá bien en la vida tendrás shalom vas a tener paz en tu corazón serás feliz y harás felices a los que te rodean al mismo tiempo nada te faltará de comer te dice tu padre no te va a faltar de comer no te va a faltar de beber inclusive tendrás para compartir vas a tener para compartir y entonces harás felices a otros pongan mucha atención porque esto debemos vivirlo todos los días no nada más predicarlo acá y que salga de los dientes para afuera sino vivirlo te irá bien en la vida tendrás shalom serás bendición para otros y tu papá te dice imagínate un regalo pero que más la Torah el abacado es mismo hablando cada vez te dice que abras tú la boca de ella van a salir palabras dulces como la miel y eso es lo que está saliendo hoy precisamente de mi boca para la queguila local y parte de la queguila mundial y por qué digo parte de la queguila mundial porque hay hermanos ahí que no conocemos que también son salvos pero que no tenemos el gusto de conocerlos ahora imagínate entonces tú sigues las instrucciones salen palabras dulces de tu boca y esos van a consolarte a ti mismo te van a consolar a ti mismo y van a consolar a otros que están muy necesitados en esta semana que pasó recibimos mi esposa y yo muchas llamadas de gente deprimida que intentaba suicidarse o gente muy triste por haber perdido un ser querido o un problema muy grave que hubiera pasado si no hubiera estado yo preparado para ministrar a esas personas y darles una bendición y atar los diablos a distancia en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach entonces esas palabras dulces que salen de tu boca o que van a salir ahora de tu boca porque haces teshuva auténtico van a consolar la pena de otros y van vas a ser el eterno más bien a través tuyo van a hacer que esas personas dejen de sufrir el eterno Yahshua HaMashiach dijo que vendría el consolador quien es el Ruach HaKodis y si yo estoy lleno del Ruach HaKodis y tú estás lleno del Ruach HaKodis con el bautismo del Ruach HaKodis entonces el Ruach HaKodis actúa abrimos la boca y la persona es consolada y muchos de ustedes lo han experimentado que tú abres la boca ministras a una persona y te dice la otra persona ya me siento mejor porque usted oró por mí ya me siento mejor pero eso no tiene que ser nada más una emoción tú que me ayudas a ministrar tienes que tener la bendición la unción del Ruach HaKodis en potencia con los dones que el eterno quiera regalar porque él es el dador de los dones más no el hombre sigue hablando tu padre y te dice si tú sigues mi regalo tú serás mi más preciado tesoro fíjate muy bien lo que le dijo a los israelitas de ese tiempo tú eres israelita de hoy si tú sigues mi regalo exo 19 verso 5 si tú sigues mi regalo tú serás mi más preciado tesoro y él prometió a Israel ser coanim para el mundo aleluya aleluya ahora si no se consagra uno entonces el eterno no nos toma lógico no nos da el regalo o nos da el regalo y si nosotros lo desperdiciamos entonces nosotros no podemos ser consuelo para nadie dice el padre el Abba no te desvíes de lo que dicen estas instrucciones aquí están las instrucciones para vida eterna para esta vida y para la vida venidera entonces si tú no te desvías te va a ir bien y vas a prosperar en todo lo que emprendas entonces ya lo administré porque está en la Tanaj todo lo que tocan las manos de un Kadosh es bendecido y donde pisamos entonces para que se entienda bien santificamos apartamos ese lugar para él entonces dice en la Tanaj en Josué y eso lo hemos leído muchas veces todo lo que emprendas ¿de qué está hablando? todo lo que emprendas todo negocio secular si el eterno te manda a hacer roe que se levante una congregación con fuerza y con poder si vas a evangelizar si vas a poner las manos y que el eterno va a sanar a los enfermos esas son las instrucciones vale la pena seguirlas son los mandamientos de Elohim ahora un hijo sensato con mucha alegría si es un iPhone vamos a suponer un teléfono celular X en el caso de un regalo secular generalmente la persona abraza con alegría el regalo y le da un beso a su padre generalmente eso así es así cuando alguien da un regalo y por qué no hasta a veces cuando está la persona todavía en lo secular le da o en lo mundano le da un beso al regalo cuanto más esta carta de amor inspirada por el Baja Kodis el soplo del altísimo entonces él nos dio el regalo vamos a darle un beso a la vaca dos o un desprecio no siguiendo la Torah entonces si con alguien se les recibe un regalo aquí en la tierra y le da un abrazo a su padre porque eso es eso es general eso es miren nosotros no celebramos cumpleaños pero no es pecado que tú desgracias al eterno por la vida que te dio en el día que naciste no es pecado no sean religiosos quieres comerte un pastelote con tu familia hazlo si omen o sea porque miren a ver me salvo tantito pero es importante porque no festejamos cumpleaños porque realmente en el mundo alabío alabao alabín bomba que viva este inmundo o sea para que eso me doy a entender no sirve de nada más que para inflarlo de orgullo por eso no festejamos cumpleaños pero no es pecado que tú vamos a suponer le digas a tu papá o a tu mamá yo quiero darle gracias al eterno pero debes que sea de corazón por la vida y que te comas un pastel no es pecado eso por favor no caigan en religiosidad amados si no los voy a agarrar cachetadas perdónenme no caigan en religiosidad ah no eso es pecado es pecado el orgullo si se entiende o sea que eso está claro entonces tú quieres tomarte una buena bebida un refresco no sea algo el día de que naciste pues por darle gracias al eterno por tu vida hazlo ahora vuelvo a la administración entonces decía yo se le da un beso al papá o aquel que regala algo y al regalo porque no a la Torah por eso por eso los que se han fijado siempre cuando voy a a traer la tanag de allá para acá le doy un beso aleluya y le doy un beso a mi talid y a los ipsip porque es la vestimenta sagrada que el eterno nos dio porque están sus instrucciones si yo me pongo los el talid con los ipsip estas son sus instrucciones para vida eterna que yo guarde sus mandamientos aleluya la persona en lo secular generalmente se queda viendo el regalo se queda observando el regalo más que viéndolo lo abre con mucho cuidado porque ya desde momento le guarda un especial cariño a ese regalo en lo secular que no será con la Torah aleluya ahora la persona en lo secular lee las instrucciones y se compromete vamos a poner un hijo le dice el papá ten cuidado con las instrucciones de ese regalo que yo te di lee bien las instrucciones y lleva bien lo que te dice ahí para que funcione bien este aparato electrónico X o Z bueno eso es lo que nos dice el abaca 2 pero a niveles espirituales es más que leamos las instrucciones que están en su bendita Torah y entonces en la vida va a haber pruebas tribulaciones por eso quise ministrar sobre las tribulaciones pero todo se va a poder sobrellevar una pregunta ¿por qué? porque el regalo mismo del abaca 2 lo dice aquí que vamos a poder sobrellevar todo eso que no va a haber ningún problema entonces a veces se lamenta la persona además aquí dice que su alma no será turbada nuestra alma no será turbada no tendrá miedo de malas noticias ¿está? sí, sí está entonces el abaca 2 es fiel pero la persona debe vamos en lo secular o en lo en lo en lo mundano pues la gente no es fiel ni siquiera con su padre de aquí de la tierra y eso que le procuro un buen regalo pero nosotros conocemos el significado del sacrificio de Yahshua Hamashiach conocemos el significado de la bendita Torah y entonces realmente besamos al abaca 2 bendecimos su nombre grande guardamos las instrucciones y somos testimonio para que no sea vituperado su nombre vituperado su nombre entre los goyim entre los gentiles eso es cuando es un hijo sensato pero cuando es un hijo insensato tomará el regalo en este caso la Torah probablemente lea las instrucciones como tuvimos mucha gente aquí pero no las va a llevar a cabo o las va a llevar a medias esas instrucciones pero no hay salvación a medias no se puede salvar la mitad del alma que va a pasar que va a pasar que pasará su alma de ese hijo insensato va a ser turbada todo el tiempo por vivir en pecado no tendrá paz en su corazón viene la fiesta de Shavuot analicemos no va a prosperar en lo que emprenda todo le saldrá mal habrá muchas veces que no tenga que comer o que beber porque Shaul dijo que estaba acostumbrado a vivir en abundancia y en escasez pero nunca dijo que se quedó sin comer si queda claro eso es porque muchos lo han malinterpretado él nunca se quedó sin comer que quisiera hacer ayunos o ciertas ciertas situaciones por ciertas valer abundancia en comiendas que le daba el eterno o men esa persona no va a tener un techo seguro el hijo insensato porque el eterno promete todo eso acá pero no nada más hay que querer las bendiciones sino las condiciones que pone el abacadosh ahora pedirá prestado el hijo sensato prestará el hijo insensato como no lleva bien a cabo él pedirá prestado ¿por qué pide prestado? porque no le sobra y entonces como no le sobra tiene que pedir prestado y el que presta es porque le sobra pero que no sea por orgullo sino por humildad seguir la bendita Torah queda claro eso o men no va a salir de este hijo insensato no va a salir miel de su boca no van a salir palabras dulces todo lo que diga serán maldiciones porque está amargado y entonces todo será resentimiento atacar a los kadoshim atacar a los kadoshot porque es un hijo o una hija insensata va a hablar en contra de todo y de todos y por todo porque tiene amargura en su corazón no ha nacido de nuevo ni siquiera es salvo o salva no tiene menos frutos de Ruajacodis y mucho menos los dones de Ruajacodis va a causar daño se va a causar daño él mismo o ella misma y a los que le rodean porque él mismo no es feliz así que los suyos también no serán felices serán infelices y todo esto amados por no haber hecho caso al regalo de su padre en este caso nuestro abacados Yahweh Sebaot el abacados es un padre sabio no hay nadie más sabio que él es un padre amoroso y este hijo insensato va a pagar las consecuencias de su insensatez entonces eso es la Torah es el regalo más maravilloso el eterno decidió dar en Shavuot su Torah en la presencia de Yahshua Hamashiach el ojín mismo entonces esa revelación ya se te ha dado a ti y a mí a ti a ti a ti a ti ya se nos dio el regalo de la Torah muchos ya entraron hicieron Tevilá o Bidmilá el pacto de la circuncisión pero a nosotros ahora nos toca ser más sensatos y no insensatos nos toca ser más sensatos entonces guardar bien los mandamientos en no ser religiosos sino ser Kadoshim así vamos a ser felices todo nos saldrá bien tendremos para prestar no pediremos prestados sino prestaremos seremos bendecidos y cuando la gente no entiende esto pongan mucha atención si atienden amados cuando la gente no entiende eso ataca la mejor manera de lanzar veneno es decir siempre va a haber pobres etc claro que siempre va a haber pobres Yahshua Hamashiach lo dijo a los pobres siempre los tendréis es así siempre va a haber pobres pero no estamos tratando ese ese asunto si va a haber pobres o no estamos hablando de hijos de Israel sensatos y un hijo de Israel sensato no padecerá nada o sea no padecerá hambre más bien no le faltará de beber viene la tribulación pronto empezará por todo lo que vamos a estudiar este miércoles no sabemos exactamente que fecha no eso no lo vamos a decir no lo sabemos el abacado solamente lo sabe entonces tú eres un hijo sensato tú eres una hija sensata entonces valoramos el regalo precioso de la Torah lo llevamos a cabo y dice el abacado que todo nos saldrá bien todo nos va a salir bien quien no quiere ser bendecido quien no quiere tener shalom quien no quiere quien no quiere tener salud en su espíritu en su alma y en su cuerpo es un decir el espíritu entonces nosotros valoramos el regalo de Yahshua y por eso en esa fiesta leemos el salmo 67 en los primeros versículos el rey David está invitando al pueblo a exaltar a Elohim porque sus juicios siempre son justos número dos no lo noten eso lo voy a administrar en la misma fiesta disfrutamos entonces desde la generosidad del abacados si alguien es generoso contigo tú bendices al que es generoso contigo el que es generoso está siendo muy bendecido por Elohim y el eterno le devolverá al ciento por uno por las bendiciones que él te está dando pero ciertamente el generoso disfruta de su generosidad lo disfruta no se siente orgulloso como se siente bendecido como es bendecido no se siente sino es bendecido disfruta se alegra tiene gozo para que se entienda mejor de poder ayudar a los demás entonces en esos versículos o los pasukín más correctamente en el salmo 67 nos habla de su rajamín de sus múltiples misericordias para que se entienda y entonces aquí Elohim mismo usando la bendición el salmista arónica que está en Bavitar en número 6 24 al 26 que Yahweh te bendiga y te guarde tremendo nada más que Yahweh te bendiga miren nada más en el primer después lo vamos a analizar cuando entremos al libro de números mal traducido como números que Yahweh te bendiga y te guarde con eso ya tenemos si o no todo lo demás es importante pero que Yahweh nos bendiga y nos guarde y ya tenemos todo entonces eso se lee en el salmo 67 porque es la cosecha la frase que dice haga resplandecer su rostro sobre nosotros se refiere al valor que le da a su pueblo por lo tanto él da favor a su pueblo y él aprueba a su pueblo por como es el pueblo con Yahweh y entonces el propósito de esta oración del salmo 67 es que es que se exalte su plan de salvación Yahshua Hamashiach y su nombre sea conocido en toda la tierra el plan de salvación eso es lo que estamos haciendo entonces a ver analicemos hemos venido y con este serán ocho años si con este serán ocho años y entonces yo vendré y gritaré una vez más si el eterno no permite que llegue yo ese día sigue la Torah de Yahweh y vivirás a ver yo sería un hipócrita si estoy levantando el Sefer Torah el libro de la Torah y estoy diciendo sigue la Torah de Yahweh y vivirás si yo no viviera la Torah cada uno de los que levanta el Sefer Torah o de los que lleva el Sefer Torah tiene que haber vivido muchas cosas tiene que vivir en sí la Torah y ser bendición para otros no puede llevar el libro de la Torah y llevan todas las bendiciones las promesas etcétera etcétera las bendiciones lo que el eterno tiene para su pueblo si no lo ha experimentado el mismo porque entonces nada más es como si fuera un alquiler de un transporte para llevar una cosa hacia otra pero en este caso el Sefer Torah que es lo más valioso en cuanto a la escritura pues entonces en el Salmo 167 se nos exhorta no se nos invita se nos exhorta a que le exaltemos con alegría porque él juzga con equidad o sea el único juez justo es él y él nos llama a través del salmista Yahweh a exaltar a Elohim mismo para que a su vez él dé fruto o sea la persona dé fruto abundante fíjense muy bien cómo es el Salmo que Yahweh te bendiga y te guarde es la bendición arónica nos invita a exaltar su nombre a exaltar su plan de salvación ¿quién es? Yahshua Hamashiach hay que exaltarle Amén ahora una vez que la persona entiende lo que es el Salmo 67 entonces como es parte de la Torá no nada más lee la Torá sino es parte de la Torá entonces esa persona da fruto abundante y esa persona está ungida con el Bajacodes y lo que el Eterno ha puesto en mi corazón es que muchos más hermanos Ahim y hermanas Agayot sean ungidos con el poder de lo alto para que entendiendo bien la Torá se lleve mucho fruto no podemos llevar mucho fruto no puede llevar mucho fruto alguien que no tiene el Bajacodes es imposible eso para eso nos prueba la templanza y demás ahora dicen al final del Salmo 67 que hay que reconocer las brajolas las bendiciones que el Oji nos ha dado a temerle obedecerle y exaltarle eso es lo que se trata del Salmo 67 ese lo vamos a leer con mucho mucho gozo con un especial fervor por qué no decirlo no religioso sino fervor ese día de Shavuot y entonces los que son auténticos llamados de Elohim los que son auténticos llamados de Elohim me estoy refiriendo a alguien que lleva una congregación como un Rohe ese aguantale peradas majaderías difamaciones él y su familia tiene ocho ocho años esta congregación como mesiánica lo único que de mi parte he sabido dar es exhortación fuerte bendición de todo tipo y lógico lo que uno encuentra y eso es para que te vayas preparando por si eres ungido por el Bajacode sepas que la unción tiene cierto precio es un decir el eterno lo da gratis pero te van a difamar te van a escupir te van a hacer la vida imposible tú dices si quieres los dones del Bajacode no contesten el hecho de tener los dones del Bajacode si uno tiene una persona tiene los dones del Bajacode no es para esconderse en su casa y guardar el Shabbat solo no no eso no 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 se equipa para servirle a él y servirle a las almas para eso no se equipa imagínate una persona que tenga en potencia el don de sanidad de hacer milagros de evangelizar pues de que la persona se arrepienta de sus pecados porque el Bajacode está con él y está encerrado en su casa no tiene ninguna razón de ser o de no querer ser molestado ojo mucha atención de no querer ser molestado no quiero que me molesten no no se trata de eso ahora entiendes que el tener los dones del Bajacode es para bendición del pueblo aleluya entonces esta congregación vale la pena que yo recapitule sobre eso tiene ocho años la gente ha entrado salido escupido difamado hablado la shonjará difamaciones cosas que no son ciertas pateado la congregación al roe a su familia y aquí sigue el roe y su familia eso velo velo en cuanto que tú quieres los dones del Bajacodes aguantarías eso aleluya entonces te va a bautizar el Bajacodes pero si no quieres ser molestado ni siquiera con una llamadita de teléfono olvídalo el Bajacodes no está en oferta y entonces una persona que el eterno ve que no está dispuesto a servir sino a servirse no la bautiza con el Bajacodes estaban los 120 unánimes ahí juntos dice estaban orando y clamando esperando recibir el poder de lo alto y lo recibieron aleluya ahora si tú piensas si tú piensas ya no quiero ir a la congregación ya quisiera estar solo ya quisiera vete y no seas bautizado en el Bajacodes ¿para qué? porque ¿cómo vas a pedir lléname el Bajacodes para que yo me encierre? no la unción es igual a persecución todo varón ungido es perseguido por el diablo pero ojo mucha atención no ha alcanzado jamás por el diablo porque tiene la unción del Bajacodes aleluya ese varón no cae no cae y no cae no porque sea la gran cosa o seamos la gran cosa sino porque nos tomamos más fuerte del talí de Yahshua Mashiach una sierva una mujercita que quiera ser una ovejita que quiere ser bautzada por el Bajacodes ¿cómo sería utilizada si esa mujer se la pasa echando veneno todo el tiempo? entonces por eso dije hay un hijo sensato se abre el regalo le da un beso a su papá ve el regalo con más agrado si es un regalo secular o sea profano no, no profano sino algo del mundo pues que nos sirve es que cuando se habla del mundo se piensa en pecado y no, no todo es pecado una computadora se puede utilizar para el bien lo estamos haciendo en este momento aleluya y entonces se le da un beso al regalo y ese hijo sensato guarda todo en su corazón todo no nada más la mitad porque le vuelvo a repetir no se salva la mitad del alma sino el alma entera es lo que necesita salvación ahora con esta administración de si te gusta dar bendecir a los demás si te ha bendecido en dinero se bendice en dinero y se ayuda a los pobres si te ha bendecido para que el eterno por su inmensa rajmen escuche tu oración si estás dispuesto a todo eso entonces el eterno te bautizará es así como bautiza el Raja Kodes no nos imaginemos otra cosa perdón que sea repetitivo no te imaginas yo tampoco me imagino a los 120 recibiréis poder de lo alto les dijo Yahshua y cada uno hablar pestes y maldiciones etc etc y después ahora si ya llegó la hora vamos para allá y vamos a recibir jamás jamás pienses eso porque eso no se da por eso hablé sobre la harina sobre hablé sobre el trigo que tiene que ser molido tenemos que pasar tribulaciones es pasada por fuego y entonces el eterno bendito es su nombre así nos bautiza toda la baja vamos a ponernos de pie amados ahora no se pongan tribulaciones